El día viernes, en la localidad de General Roca, hay la señora Marchetti, Marcela, de 46 años de edad, denuncia que aproximadamente a las 22 horas ingresa al domicilio, se encontraba sin moradores, estos sujetos o autores ignorados ingresan por el patio, digamos, del domicilio, sustrayéndole la suma de 40.000 pesos y 10.000 dólares. Después... Una pregunta. ¿Había medidas de seguridad en la casa? Bueno, había problemas ahí con el fondo, no contaba con las medidas de seguridad en la puerta trasera. ¿Se sabe cómo entraron, por dónde entraron, por allá a la parte trasera, por dónde pasaron? Bueno, ahí ingresan por la parte de atrás rompiendo un vidrio, rompiendo un vidrio ahí. Y bueno, como le decía, le sustraen la suma esta de 40.000 pesos y 10.000 dólares. Bueno, en Corral de Busto, ahí la señora Salbusi, de 77 años de edad, mientras dormía, es sorprendida por dos sujetos con sus rostros cubiertos. Bueno, estos sujetos ingresan por una puerta trasera del patio, logrando sustraerle la suma de 4.000 pesos. Bueno, como le decía, esta señora se encontraba sola, una señora grande. ¿Las puertas estaban cerradas y la casa? Bueno, la puerta de atrás no tenía medida de seguridad. Después pasamos a la ciudad de Leones, un hurto en domicilio. Ahí la señora Ascolani manifiesta que le habían violentado la ventana trasera. Le sustraen la suma de 2.000 pesos. Y bueno, este hecho ocurrió entre las 21 y las 01 horas. Después pasamos a un accidente de tránsito en la ciudad de Marcos Juárez, ahí en la ruta 9, acceso oeste de la localidad. Ahí en el lugar se entrevista un señor de apellido Carrera, de la ciudad de General Roca. Manifiesta que circulaba con una camioneta marca Chevrolet, modelo 78. Y al ingresar ahí al dicho acceso, bueno, se le cruza un equino y bueno, solamente fueron daños materiales, sin lesiones. El señor ahí se conducía con su familia. Después pasamos a la localidad de Marcos Juárez, ahí en el negocio, perdón, llamado 2x1. Ahí la señora Díaz Georgina. Ahí dejan un bolso con unas pertenencias en un mostrador, donde se les sustraen, autores ignoran, les sustraen el bolso conteniendo en su interior, bueno, 600 pesos, y bueno, algunas prendas ahí que contenía en el interior de dicha cártera. Después pasamos de nuevo a Leones, ya el día domingo, a las 20.30 horas. Bueno, ahí el señor Juárez, hay una denuncia a las 20.30, quien denuncia que el día de... se había ausentado en el día. Bueno, observa su habitación desordenada. ¿De qué domicilio es esto? Esto estamos hablando en la calle Dante Alighieri, ahí al 900 de la ciudad de Leones. Bueno, su habitación se encontraba revuelta, desordenada, le sustraen la suma de 2.000 dólares, 1.500 euros, después de otra habitación, 3.000 pesos. Y bueno, después pasamos a la ciudad de Marcos Juárez, a las 23.15 horas, en la patrulla preventiva, colabora el móvil de la policía caminera, que se dirigía por Avenida Las Colonias. Ahí, bueno, se llega el personal, observan una motocicleta de color roja. Estos sujetos, dos sujetos, llevaban dos bolsas de cemento. Y bueno, al dársele la voz de alto, se dan a la fuga. Por calle Antártida Argentina, bueno, al llegar a la calle 19 de octubre, bueno, son agredidos por el señor Ahumada, de 51 años de edad. El mismo trata de defender a las personas que ingresan al domicilio. Y bueno, se secuestran las dos bolsas de cemento de la motocicleta y el señor Ahumada es aprehendido trasladado. ¿Hubo tiros? No, no tengo conocimiento que haya habido tiros. Tengo aprehendido que hubieron cuatro disparos, se hicieron, se han hecho aparentemente desde el patio de la casa de este señor. Voy a averiguar, pero no. Lo que me informa el parte de a mí es que no hubo ninguna detonación. Bueno, ahí a raíz de este señor Ahumada defender a las personas que ingresaron al interior, sale con una fusta y, bueno, agrede a un efectivo, a un cabo de la patrulla, produciéndole lesiones de carácter leve, siendo alojado en la alcaldía y después recupera la libertad en la madrugada. ¿El hijo de él, que según ustedes dicen, venía en la moto, también fue detenido? No, 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 porque, digamos, se dan a la fuga y se introducen en dicho domicilio.